Vamos a charlar de este tema porque justamente UNICEF y los pediatras instan a que se revea esta decisión del Gobierno Nacional y que, a ver, la vuelta a la virtualidad y esta no presencialidad, bueno, tenga el menor tiempo posible de impacto. ¿Por qué se tomaron estas medidas? ¿Fueron medidas apresuradas? Queremos hacer un análisis breve respecto a esto. Flavio Buccino está con nosotros, es docente, especialista en gestión educativa. Flavio, un gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás vos? Sí, estamos preocupados todos, muy preocupados. Preocupados. A ver, hoy prácticamente los medios nacionales, bueno, incluso el reflejo de lo que puede llegar a pasar en Neuquén y en Río Negro, la preocupación es total, ¿no? Padres hoy en distintas marchas, con sus chiquitos exponiéndolos incluso, ¿no? A una situación de absoluta vulnerabilidad porque, a ver, estamos aún atravesando una situación crítica sanitaria y ves esos chiquitos que están pidiendo volver a las aulas, ¿no? Estamos hablando de dos semanas, pero vos, opinión tuya y experiencia, ¿crees que fue una decisión un tanto apresurada? Mira, voy a empezar por el siguiente rapidito. El espacio escolar es un espacio donde puede haber contagios como en cualquier otro lugar. Todas las actividades protocolizadas, o sea, que llevan adelante, que tienen un protocolo, pueden bajar al mínimo esos contagios. La escuela demostró ser un lugar donde esos contagios pueden controlarse al máximo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y de Lamba, esto está dando cuenta, los números están dando cuenta, son mínimos los contagios que se han dado en el marco del ámbito escolar. Ahora, estamos en una situación compleja a nivel epidemiológica, a nivel epidemiológico. Yo no soy un epidemiólogo, pero yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Si estamos, si los lugares no son los que contagian y son las conductas las que contagian, las conductas de los seres humanos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, y eso se puede protocolizar, la escuela es el lugar óptimo para poder manejarnos de una manera mucho mejor. Digamos, es donde se cumple la norma, donde más se cumple la norma. No es lo mismo una escuela, en todo caso, que un bar a las doce y media, una de la mañana. En la escuela hay un docente, en la escuela los chicos ya se han acostumbrado a cuidarse entre ellos y a su vez cuidar a otros. Y además es un lugar fundamentalmente, para mí, importante como para detectar los casos. Además, no solo es bueno porque los chicos van a aprender, no solo es bueno porque los chicos van a socializar, no solo es bueno porque se termina esta lógica de ruptura que hubo durante todo el año pasado, o durante parte del año pasado importante, donde los chicos tuvieron, tienen problemas, digamos, de relación, tienen problemas, digamos, de bajones que tienen, digamos, en términos psicológicos y demás. Sino que además es un lugar para poder detectar, detectar nuevos casos y poder rastrear, o sea, detectar, rastrear y aislar a nuevos casos desde lo que pasa en la escuela con respecto a las casas. En todo caso, un elemento más para pensarlo y por qué me parece que es adelantado. Porque en realidad dentro de 15 días nosotros vamos a estar viendo lo que hoy está ocurriendo. Nosotros, digamos, lo que nadie cuenta en realidad es que los números que hoy tenemos, los números del día jueves de hoy, son los contagios de hace 15 días o de hace 3, mejor dicho, primero de 5 días y las camas UTI, o sea, las camas de unidad de terapia intensiva, son los contagios de hace 15 días. Por lo tanto, en todo caso, lo que nos va a ocurrir el día 30 de abril es que seguramente vamos a estar con un nivel superior de contagios. Y ahí, digamos, si vamos a ir a los números en ese momento, nos vamos a encontrar con que con números peores que hoy es muy posible que todo el mundo esté presionando para abrir nuevamente las escuelas. En todo caso, yo no estoy diciendo que nunca puede cerrarse la escuela. Lo que estoy diciendo es que no es el momento adecuado, no es el principal momento en el cual estemos. Pensemos, además, que todavía no entramos en invierno. Y muy posiblemente dentro de un mes, un mes y medio, tengamos una situación mucho más complicada de contagios por la situación que el invierno, nosotros, al convivir más cerca, al estar más cerca, al estar en lugares más cerrados y no al aire libre, hay mucha más probabilidad de contagio en esos lugares que en un lugar de aire libre. Entonces, tenemos periodos ventana y estos periodos ventana hay que utilizarlo. Este es un momento claro como para un periodo ventana para que los chicos estén en la escuela y no trabajando virtualmente, que ya, digamos, ya hemos discutido bastante sobre este tema, si lo virtual, lo presencial. Creo que lo presencial es central en la vida de un chico entre los 6 y los 15, 16, 17 años, y que lo virtual puede ser una herramienta alternativa, pero no puede ser central en el aprendizaje de los pibes. A mí lo que me llamaba la atención ayer, Flavio, escuchando, primero el parte de Bisotti, ¿no? Luego escuchando al ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota, en algún punto basándose en estadísticas y en datos y realmente en los hechos, de decir, bueno, a ver, el nivel de contagios en las escuelas no es alto y si la UBS te permite esto, que decías bien vos hace algunos minutos, con mucha claridad, te permite detectar y continuar ese nexo epidemiológico, poder visibilizarlo y al menos esa burbuja aislarla. O sea, como que la escuela te da ese margen de detectar a tiempo y de frenar el avance, ¿no? Y después a la noche te enterás que de golpe proponen cerrar. Es como un teléfono descompuesto que incluso yo creo que sorprendió, bueno, a los que viven en AMBA particularmente, por eso también salieron a reclamar esta presencialidad, ¿no? Mira, Nacho, la verdad que lo de ayer es para guardarlo en la historia de los gobiernos, en realidad. Con una diferencia de tres horas yo escuché al ministro de Educación y al presidente de la nación diciendo cosas completamente distintas. A ver, puede ocurrir y sí puede ocurrir. En pandemia podría ocurrir, no estoy diciendo que no. Lo que estoy planteándome justamente con esto que vos marcás, que es muy importante la contradicción, es que yo hoy estuve haciendo un paneo en general, recorriendo especialistas, organizaciones y demás. No hay una organización seria a nivel, digamos, argentina y a nivel mundial que se plantea que está bueno hacer lo que vamos a hacer a partir del día lunes. No hay ninguna. Pasé por las ONGs, especialistas en educación, ministros de educación de todo el país. Escuché a ministros de educación de... La única que no escuché, lo reconozco, es a la de la provincia de Buenos Aires, pero ministros de educación de diferentes provincias del país. Al ministro de Educación Nacional ayer, a la ministra de salud ayer, yo creo que todos estamos de acuerdo que no es el momento. No termino de entender por qué el lunes, en todo caso, vamos a hacer lo que no deberíamos hacer. Claro. Sin ningún dato. Digo, si algunos me cuentan de la presión gremial. A ver, yo entiendo la presión de los gremios y está bien que los gremios salgan a defender a sus representados, que son los trabajadores, que en este caso son los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia que pueda ocurrir que ocurra esto, en todo caso, en pocos días. Yo entiendo que los gremios lo hagan. Ahora, es el Estado, son los gobiernos los que toman la decisión de cerrar, no son los gremios los que deciden cerrar. Por lo tanto, en todo caso, ser permeable a esas presiones tiene que ver con, digamos, deficiencias de los gobiernos, no de la presión propia de los gremios. En todo caso, habría que pensar qué es lo que ocurre con nuestros gobernantes, con nuestros representantes, frente a presiones del estilo de los gremios. Pero, te digo, Nacho, no encontré en todo el día de hoy un solo, digamos, una sola persona referente de educación o ONGs que hayan promovido en este momento el cierre de escuelas. Por supuesto, hay muchos que, como yo, pensamos que si hay que cerrar, porque esto sí es un caos, nosotros tenemos las camas UTI repletas, no podemos, digamos, no estamos en tensión, sino, digamos, si es un desastre, digamos, epidemiológico, va a haber que cerrar y meternos todos adentro. Pero en este caso, en este momento, las escuelas, y con el nivel de contagios que tenemos, y con los protocolos que estamos llevando a cabo en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, creo que es un error absoluto. Flavio, recién hacías mención a la presión gremial. ¿Cómo va a reaccionar el Ejecutivo con la presión social? Sobre todo considerando que aún faltan horas para llegar al lunes y posiblemente, frente a la presión social que al menos durante todo el día hoy conocimos, se dé una marcha atrás, al menos en la decisión de las escuelas. Sí, a ver. Mañana va a haber una reunión en la mañana entre el presidente y el jefe de gobierno. El decreto ya salió, ya está publicado. Por lo tanto, se publicó hace un ratito, por lo tanto, el decreto está vigente. Tiene que ser efectivo a partir del lunes sí o sí. Esto es otra cosa rara, Nacho. Si estamos mal, habría que cerrar las escuelas mañana. Claro, a mí eso me llamó la atención del discurso de ayer. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente y en definitiva seguís exponiendo a los chicos? En algún momento se decía, bueno, es por el tema del transporte. Y bueno, a ver, dos días los chicos van a ir. Sí, van a ir. Fueron hoy y van a ir mañana. En todo caso, si estamos en una situación digamos de estrés absoluto con respecto al tema epidemiológico, había que cerrarla ayer a la noche y ni hoy ni mañana. O sea, se abre una puerta, se abre una ventana, mejor dicho, se abre una ventana importante que va a ser viernes, sábado y domingo. Es interesante lo que vos decís con respecto a la presión social. Ha surgido durante todo este año por esta situación de la falta de presencialidad escolar, un actor que estaba bastante escondido en el ámbito de, digamos, uno de los actores del sistema educativo, que estaba bastante escondido en el sistema educativo y que muchas veces los docentes no le prestábamos tanta atención, que son los padres. Y eso es interesante, digamos, más allá de algunos errores que yo creo que cometen algunas veces los papás creciendo que, digamos, pueden participar de este ámbito como si fuesen docentes. Yo creo que el expertise está en los docentes y no en los papás, pero sí la responsabilidad y, digamos, la presión, llamémoslo presión, pero podríamos llamarlo también defensa de los derechos de sus hijos, está en cabeza de los padres y es muy interesante la participación que han tenido durante estos últimos tiempos para, digamos, generar una voz que no existía últimamente en el ámbito educativo. Interesante por esto mismo, porque es una voz que reclama, que pide, que, digamos, que pide cosas, que se interesa por el tema de la formación de sus hijos y es una voz que estaba, te repito, Nacho, estaba bastante escondida, no la teníamos y que, bueno, que creo que esto ha llamado la atención. Totalmente. No me parece que lo haya tenido en cuenta el gobierno nacional en todo caso, cuál iba a ser la reacción, digamos, de los padres. Otra realidad, Flavio, otra realidad es esta, yo hoy escuchaba a los padres que estaban junto con sus hijos y ellos decían, a ver, la situación que se plantea también es esto, nos están diciendo hasta el 30 de abril, pero ya sabemos, porque pasó el año pasado, que primero eran 15 días y después terminó siendo el año completo. Entonces, está ese temor de vuelvan a casa virtualmente por 15 días, pero por un, a ver, 15 días que podrían incluso transformarse prácticamente otra vez un año, ¿no? Ese es el temor también que tienen los padres. El temor de los padres es el temor de los ciudadanos en la Argentina en este momento, que es el tema de la confianza, la confianza en la toma de decisiones del gobierno, del gobierno nacional, también de los gobiernos locales, muchas veces, y la legitimidad con que se toman las decisiones, todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos tiempos, todo un año en pandemia, el cansancio de la gente, el estrés, el nivel de presión, digamos, económica, porque no se resuelven los problemas económicos tampoco, y todo aquel que tiene que salir a trabajar y no está en relación de dependencia y depende de su propio salario o de su propio trabajo para obtener un salario, empieza a pensar, digamos, empieza a tener miedo, y una cosa más que yo creo que no debería ser central, pero bueno, que, digamos, en realidad, yo como docente lo digo, pero en realidad cuando era padre y lo pensaba también de esa manera, es el tema de dónde quedan los chicos mientras yo me voy a trabajar. También. A ver, yo no lo, a ver, no creo que debe ser central, quiero ser respetuoso de los papás y respetuoso además de los chicos, y por otro lado entender y ser empático con los problemas que tienen las familias. Pero en mi rol de docente no quiero ponerlo como el rol central porque, digamos, siempre si no caemos en la lógica de que la escuela es un lugar donde los pibes van mientras los papás trabajan y no, en realidad la escuela es un lugar donde los chicos van a aprender, donde se va a aprender y si tiene un, digamos, un rol de cuidado, una función de cuidado, la función de cuidar en todo caso que es durante las horas esas que los papás están trabajando. Tal cual. Flavio, te agradezco muchísimo este tiempo, te mando un fuerte abrazo y bueno, vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que pasa al menos en el AMBA porque, por supuesto, acá en Neuquén, Río Negro y el resto de las provincias también está atento a qué es lo que pasa allí porque sabemos justamente por lo que ocurrió el año pasado que después en algún punto también esas medidas que se toman en un principio allí luego se replican en otros lugares, así que vamos a estar ahí atentos. Para decirte, digamos, para los neuquinos, digo, los que viven en la ciudad, las ciudades son pocos de posibilidad de mayor contagio, las grandes ciudades, por lo tanto, en algún momento puede ocurrir que ciudades medianas o pequeñas pasen a ser lugares de mucho contagio, de mucha, digamos, circulación viral y a partir de ese momento tengamos que tomar decisiones parecidas a las que se están tomando en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que no y esperemos que también ocurra que en Neuquén o en cualquier lugar del país prioricemos a las escuelas y decidamos que lo último en cerrar sean las escuelas y hagamos un esfuerzo como sociedad también para eso cuidándonos a nosotros y cuidando a otros para que no haya la necesidad de cerrarlo. Absolutamente. Flavio, un fuerte abrazo, buen descanso. Un fuerte abrazo para vos, Nacho, y para toda tu evidencia. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, Flavio Buccino y charlando con nosotros.